¡No! Hoy contraté a una persona con problemas mentales para que reaccione a todos los capítulos de Skibit y Toilet. Si este canal puede hacerlo, ¿por qué yo no? Me veo, la verdad, obligado a hacerlo. Ok, este video es un día. Ah, sí, pasa. Siéntate, sí, sí. Ok, nada más tú ves, reacciona como siempre. Tu video prácticamente. Haz lo que quieras, nos vemos. Me avisas cuando terminas. El mismo chiste de siempre, gente. Ya no les tengo que explicar. Voy a ponerme en el papel de la persona con demencia, ok. Capítulo 1. Aquí fue donde empezó todo... ¿Qué es esto? Aquí empezó la locura. ¿No? Aquí fue la segunda locura. Aquí yo dije... En este momento yo decía, yo creo que yo y todos se sintieron identificados diciendo que ¿Qué está pasando aquí? Esto no tiene sentido. Ellos pensaban eso, pero yo pensaba que tal vez aquí estos dos tipos de acá habían abusado de la chica. Con esa cara pueden hacer muchas más cosas peores, creo. Los dos primeros capítulos más tenían sentido, pero ahora empieza lo verdaderamente. Ah, y esto nunca lo comenté, que lo pisó, no sé por qué. Este es el cuarto, ya creo. Ya ni tengo ni idea, me perdí completamente. Ya, aquí empieza... Yo creo que aquí empieza el ore. Ahí se empieza a notar que hay una guerra y todo lo demás. Y aquí... Ah, aquí es este episodio donde se sabe la verdad de cómo destruir a los doyettes. ¿Cierto? ¿Eh? No, 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 no. Al que ya se... Aquí ya a los doyettes lo veía como algo amenazante, algo peligroso. Uy, 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 ya empezamos con la guerra. Aquí es la guerra. Y el trono de los inodoros, qué carajo. Y para que vean que aquí no hay racismo, aparece aquí un inodoro, un toilet. Incluyente, obviamente. Es lo de ahora, ¿no? Incluyente, está bien. Upa, la señal de las cámaras. Los toilet policía nunca lo entendí. Nunca supe para qué servían. Supongo que serán más poderosos. El dios toilet. El dios super poderoso, el toilet. ¡Ay, ya! ¡No! ¡Ah, siento que se lo comía! Oh, oh, gracias, compas. Aquí empieza también lo del like. Y tan incluyente puede ser que hasta un pelado aparece, o sea. Encima, uno con cuero. Esto, no me acordaba de esto. No me acordaba de eso, amigo. Otro pelado. ¡Hola! Ese toilet tiene un nombre, pero no sé cuál. Ay, la primera vez que vi esto... No lo quería decir, pero... Esto nos parece un... Parece un... Pero cómo logra volar, no entiendo. No entiendo. Gente, hay cosas que pasaron y no me acuerdo de los capítulos. O sea, son tantos que ya no me acuerdo. ¡Oh, no! Ay, no que sé qué era la John Cena. What the fuck? Uy, aquí fue el plan secreto. ¿Estamos haciendo su reunión? ¿Qué? Uy, aquí fue el plan secreto. Por la mano, que creo que es miedo, ¿no? Así da mucho miedo. Doile militar. Uy, soy yo, aquí aparece Federico El reno, Federico Antiguo, ¿cómo estás? Hace los años, ¿cuánto tiempo Ha pasado, amigo? Gracias, como siempre Ah, ahí tenía Pero lo tenía un poco Con menos poder, ¿no? Ahora sí puede Tomar cualquier cosa Tenía Aquí es donde Está un poco en la marca Adiós Federico ¿Dónde estás? Está un poco en la marca Lo que ha de haber sentido estos dos cameramans, no, qué terror. Cinco cabezas, tío. ¿Cómo hizo un paratele? Lo están reparando, lo están reparando, lo están reparando. Uy, huya, huya. Vamos, Federico. Solamente va a ser, solamente hace falta un dedo. A ver, no le están haciendo bullying. ¡Oh, shit! Estos son los bocinamans. Los bocinamans. ¡Uh! Ah, ¿quién me pide que me pongan los sonríos? ¡Oh, shit! ¡Hurredo, soy de 18! ¡No! ¡Oh! ¡Fedrico Rojo! ¡Fedrico Rojo! Apareció. ¡Madre mía! ¡Qué recuerdos! ¿Aquí qué estarían haciendo? ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Gracias! ¡La fiebre de los likes! ¡Deja el like por favor! ¡Uh! ¡Me vieron! ¡A la madre! ¡Qué miedo! ¡Oh! ¡Bien! ¡De una cachetada! ¡Hola! ¡A la madre! ¡Qué! ¿Qué? Ah, cierto, me había olvidado. No, este es el más peligroso de todos, creo. Dios, te metes... ¿Por qué me miraba? Ay, no. Ah, aquí empieza el... No, amigo. Tú no eres esto, tú eres otro. Si, ya se lo que yo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ya capturaron a varios. ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Qué buena! Y viene el refuerzo del estero. ¡No! ¡No, no! ¡No! ¿Soy yo? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no. Es cierto que también él cayó. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No, 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 no. No puedes controlar. No te puedes controlar. Tú eres poderoso. No te puedes controlar. ... Un mutante Aquí ya íbamos corriendo Estábamos de camisa local ¡DESTRUY EL YOUTUBE! ¡Ay no! ¡Me atraparo! ¡Ah cierto! ¡Cierto! 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 ¡La música! ¡La música! ¡Hola compa! ¡Regresaste! ¡Upa! ¡Upa! ¡Las nuevas armas curadoras! ¡La música! ¡La música! ¡Bueno ahorita! ¡Oh no! ¡Oh no lo jure! ¡No! ¡Pobrecito! ¡Se sacrificó! ¡Corre! 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 ¿Qué hacemos bro? ¡Uff! ¡La música! ¡Uff! ¡La música! ¡Porque esa música me incinde! ¡No sé por qué! Por esta parte creo que empiezan a aparecer los TV man, ¿verdad? Y la TV woman ¡Oh yeah! ¡Ay no! ¡Está controlado! ¡Ay no! ¡Ese está loco! ¿Qué hizo? ¡Oh! ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dale! 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 ¡Nooo! ¡Ay! ¡Ahí pudimos haberlo jurado! ¡Pero se metió el otro! ¡Maldito! Creo que en este episodio aparece los TV man Mejor dicho La TV1 Oh no Qué épico Qué épica entrada Qué épica entrada Aprovechalo Muchas gracias Ah, qué buen sujeto Me agrada ese sujeto ¿Qué pasó? Ah, bueno ¿Qué? Espera, espera, ¿qué? Espera, espera, estamos en la perspectiva De destapacaños El personaje más valiente de toda esta serie ¿En serio? No te preocupes, me dice Hola, madre ¿Qué es esto? Oh, muchas gracias Ah, son later Oh no Ya, muy fácil con esto Aquí ya estaba ultra confiado Que íbamos a ganar la guerra Pero Qué buen tipo Este lobo Ay, no, no, no Dios santo Es que los TV1 son muy misteriosos ¿Qué fue eso? Federico Federico Televisor apareció Este es uno de los bots también De la serie Uno de los más poderosos Qué bueno Estoy recordando Todos los capítulos Que habían tenido en mente Muy bueno Muy bueno Lo entiendo Todo a la primera Muchas gracias Federico Televisor Qué cara Qué cara vas a poner Qué cara Qué cara Ay, no puede ser Qué agradable sujeto Cúralos Ah, cierto Que los TV1 también Pueden curar Y también Que son mágicos Estos son dioses ¿Qué son? ¿Por qué desaparecieron También en los últimos episodios? Ay, no, no No tiene boca ¿Le cosieron la boca A ese toilet? ¿Qué pasó? Ya aquí nada más Nos sentamos Y vemos Cómo ellos revientan A todos los toilets ¿Qué? Ah, aquí se fueron Porque creo que no Les funcionó su poder Y no sé por qué Nos abandonaron Así por así Pues váyanse Igual tenemos A TV Woman Aunque también No se abandona Pero Opa Tenemos a Federico Televisor No, pero Los tortura Literal Mira Ponen su cara Y su primer No, no, no No, no Federico Televisor Es muy poderoso No puede hacerle daño Solo con él No Hasta a mí me duele A la vista A la vista Ay no Ay no Ay no Ay no Creo que se viene El mejor capítulo Que hemos visto Y creo que todos Están con cuerdo Conmigo No, no Federico Rojo No le puedes pegar A Federico Rojo Es uno de los nuestros Solamente Cúbralo Ay Dios Sí Federico Televisor Era muy poderoso No le hace Completamente Nada Oh no, no Federico Rojo No No sé No sé A favor de quién estoy La verdad Huye Sí Que no puede hacer nada No Perdónale la vida Por favor Perdónalo Cúralo Puedes curarlo O sea Inténtalo Al menos Se me ha importado Ay What? Ey ¿Y este? ¿Por qué tiene? Este no será Frankenstein Pero toilet Oh no Pero ¿Qué hizo Este tipo? Elu Muchachos ¿Qué hacían ahí? ¿Qué estaban haciendo Ahí adentro? O sea Uy Elber El mejor capítulo del mundo El mejor capítulo del mundo Vamos 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 No 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 Mejor capítulo de toda la serie Gente atentos Por favor No voy a hablar No 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 puede ser ¿Qué es eso? Una Una araña gigante Y desaparece Terico Rojo Te estás pasando Te estás pasando No No ¿Cómo vas a pegarme a mí? ¿Eres un abusivo? Y aquí aparece Dafuk Boom Creo que es el personaje de Dafuk Boom ¿Verdad? Eso sí aún no lo sé Eso es totalmente un misterio todavía Este ya creo que es el capítulo 40 creo Curatres Pegatres Pateatres Recuperatres Buitres Oh no Oh no Ay Dios Aquí estábamos perdiendo la guerra Y esto fue cuando los Tv Man ya se fue No amigo No ¡Ahí la! ¡Oh! ¡Oh! No había olvidado de esto Tv Woman A la madre Tv Woman ni se inmuta Tv Woman Y me dejen la base Este ya es el capítulo 45 creo Y aquí sí todos me estuvieron diciendo Que esta parte es en la Es el lugar en donde están reparando a Federico Que Federico va a volver Que Federico este Federico el mejor Federico el guapo Federico todo el salvador El Dios Y tenían razón la verdad Tenían razón Ese era el lugar En el que estaba recuperando a Federico Ok Capítulo 50 creo Aquí vemos al destapacaño Satén Satén Aquí está El destapacaño El mojo de los sueños de la serie A ver Este capítulo es el regreso de Federico Ay Federico Como siempre Vino totalmente otra persona Ah es que ya no le vas a hacer nada Dice Es contra Federico Federico En mayúscula por favor Es que tiene algo con lo que atrae también Creo que es un imán gigante Yo no sé Fede Hola ¿Ves a por salvarme? Adiós Todos estamos muy agradecidos Nos ha salvado Estamos agradecidos Ya Esto es uno de los que han visto Los más actuales La perspectiva de Federico Dios ¿Qué? O sea Todos le tienen miedo Mira Mira la cara que pone Mira Mira su cara Amigo Está muerto de miedo Ay Federico Le dejaste caladero ¡Ese soy yo! Hola Gracias Ay No Federico Es un dios total Total Ni una palabra más Total Aquí los TV Man Ya desaparecieron No sé ¿Qué pasó con ellos? No sé Federico Hola Aquí apareció otro nuevo personaje ¿Cierto? Es la Camera Camera Woma Creo que es camera Woma ¿Verdad? Ahí lo calcula Todo diciendo Centímetro Cuadrado Toda la geometría Y Plá Adiós Federico Federico Este creo que es el Penúltimo capítulo Porque Creo que se Este es el 53 ¿No? A mi suerte que yo me equivoque Ay no Aquí pasó algo triste El último bocinamán El último bocinamán No lo mata Ay dios Ay dios Este tipo es un dios O sea No le tiene miedo a nada Y Federico Ese Yo me ocupo Pero no le veo Y hay muchas teorías de esto Desaparece Se teletransporta Viaja a la velocidad De la luz Y desaparece O ¿Qué hace? Eso Nadie lo sabe Muchacho Ok Aquí hace el mandato De que avance Avance Y ahí veo el El super tanque Amigo Para mi que este tanque Se va a fusionar Con el cuerpo de Federico Y van a ser un arma Totalmente Inmortal Ok Este es el último episodio ¿Verdad? Porque no lo vi What the fuck ¿Locura? What the fuck ¿Locura? ¿Qué hace? Ahí no Ahí no Le dio en la pichorra Oh ¿Qué fue eso? Regresó de nuevo Este Oh TV Woma TV Woma ¿Dónde estuviste Todo este tiempo? Hola Regresó la TV Woma Regresó No 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 Ya se pasaron No 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 Acabó No Se pasaron Pobrecito No No Literal Al menos Al menos Un abrazo Te va a abrazar No te va a golpear Besar Te va a abrazar No había necesidad de esto Se quedó triste Tranquil amigo Yo tomaré tu lugar Se aprovechaba No No